Segunda parte del libro del conde Lucanor y de Patronio Discurso que escribió don Juan por complacer a don Jaime, señor de Jérica Cuando yo, don Juan, hijo del nobilísimo infante don Manuel, adelantado mayor de la frontera y del reino de Murcia, escribí este libro del conde Lucanor y de Patronio, que enseña por medio de ejemplos, como se ve en el texto y se explica en el prólogo, me esforcé por hacerlo del modo que me pareció más fácil de entender. Lo que hice por no ser muy culto, pues queriendo que no dejase de aprovechar a los que, como yo, tampoco lo fuesen, por su falta de conocimientos, escribí de manera fácil y sencilla las explicaciones y las historias que contiene el libro. Como don Jaime, señor de Jérica, que es una de las personas a quien yo más quiero y quizás no quiera ninguna otra tanto como a él, me dijo que le gustaría que mis libros no fueran tan claros y me rogó que si escribiese otro procurara evitarlo, lo que estoy seguro nació de ser de tan agudo y buen entendimiento que tiene por falta el que se escriba con llaneza y claridad. Y aunque yo hasta ahora lo he hecho por la causa que he dicho, como me considero obligado a cumplir en esto y en las demás cosas, en cuanto yo pueda su voluntad, hablaré en este libro de lo que creo pueda convenir a los hombres para salvación de sus almas, provecho de sus cuerpos y conservación de sus riquezas y dignidades. Y aunque estas cosas no son muy sutiles, como lo serían si yo escribiese de teología o metafísica o filosofía natural o moral o de otras ciencias más dificultosas, me parece más beneficioso y más propio de mi condición el hablar de esto que de ninguna otra ciencia o arte. Como las cosas de que yo pienso hablar no son muy difíciles, las expondré con ayuda de Dios de tal manera que los que fueran tan inteligentes como don Jaime las entenderán. Los que no lo hagan no me echen la culpa, pues yo las hubiera querido escribirme el estilo de los otros libros, sino échensela a don Jaime, que me pidió que lo hiciera así, o échensela a sí mismos por no poderlo o quererlo entender. Aquí termina el prólogo en que se explica por qué pienso escribir este libro de esa manera. En adelante entraré en materia. Dios, por su misericordia, quiera que sea en su servicio y en provecho de los que lo lean o lo oigan leer, y a mí me guarde de decir nada por lo que pueda ser censurado. Y creo que pocas cosas podrán suceder a nadie que no encuentre consejo en este libro o en cualquiera de los otros que he escrito, ya que en este no quise repetir nada de lo dicho en los otros, pero el que de todos hiciere uno, lo encontrará de modo más completo. El comienzo del libro es que Patronio habla con el conde Lucanor como ahora veréis. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, yo os he hablado hasta ahora lo más claramente que he podido, y como me consta que así lo queréis, os hablaré en adelante de las mismas cosas, pero no en el estilo en que lo hice en el libro anterior. Y como el otro se ha terminado, este segundo libro comienza así. En las cosas sobre las que hay muchos pareceres no se puede dar regla alguna. El más perfecto de los hombres es el que conoce la verdad y obra de acuerdo con ella. Tonto es el que deja y pierde lo que dura, y es inestimable por lo que necesariamente se ha de acabar. No es inteligente el que cree entenderá lo que sobrepasa los entendimientos. Necio es el que piensa que a él le pasará lo que no ha sucedido a ningún otro, aún más necio es si por ello no se precave. Oh Dios todopoderoso, fuente de todo ser y toda perfección, cómo me maravillo de que hayáis hecho a vuestra semejanza el tonto, que cuando habla yerra, cuando calla muestra su poquedad, cuando es rico se llena de orgullo, cuando es pobre todos le desprecian. Si quiere hacer algo no le sale bien, si se queda ocioso pierde lo que tiene, oprime a los que están debajo y se humilla ante los superiores. Se deja persuadir con facilidad y no cede a los ruegos. Siempre está dispuesto a convidarse, pero tarde y mal corresponde. Lo pide todo porfiadamente, mas solo lo da muy rogado, de mala gana y con tacañería. No se avergüenza de sus disparates y aborrece a quien le aconseja. Es enojoso cuando quiere halagar y los insultos brotan de su boca. Está lleno de recelo y es incapaz de guardar un secreto. Asústase sin motivo y esfuérzase cuando no debe, donde cree que agrada resulta pesado. Pobre es en méritos y rico en defectos y no hace caso de ningún consejo que no le guste. En mal día nació el que tuvo que oír sus amonestaciones. Si le acompañan, no lo agradece ni está dispuesto a ahorrar molestia a nadie. Nunca obra de acuerdo con lo que antes había dicho o hecho, ni se equivoca en lo que no le importa. Lo que dice no se entiende, ni él comprende bien lo que le dicen. Siempre está peleado con los que andan con él. No se modera en sus placeres ni piensa en el día de mañana. No quiere perdonar, aunque sí pretende que a él le perdonen. Se burla de los demás y él es el burlado. Quisiera engañar si lo supiese hacer. Cree que lo mejor es lo que más le gusta. Querría descansar y que los demás pasaran estrecheces. ¿Qué más diré? Tanto en sus acciones como en sus palabras en todo yerra. Fuera de esto, su necedad se descubre en su cara. Aunque muchos son necios y no lo parecen, el que lo parece nunca deja de serlo. Todas las cosas se terminan, duran poco, se conservan con gran trabajo y se pierden con mucho dolor. Sólo es eterno y perdurable lo que se hace por amor de Dios. No es discreto el que sabe ganar dinero, lo es el que sabe valerse de él y disfrutarlo. No es de estimar el que se limita a hablar con acierto y aconsejar bien, sino el que obra con el mismo acierto con que habla. En las cosas poco importantes basta el acierto en las palabras, pero en las que son realmente importantes se necesita que la ejecución sea también acertada. Mejor es andar desnudo que cubierto de malas obras. A quien es incapaz de enderezar al hijo de malas mañas y desvergonzado, mejor le estaría no haberlo tenido. Más vale andar solo que mal acompañado. Mejor es quedarse soltero que cargar con mujer porfiada. No se hace dinero a fuerza de engaños, y si se hace no dura. No se debe escuchar el consejo en lo ajeno del que no sabe gobernar lo propio. Unas cosas están cerca y otras muy lejos, pero conviene atenerse a lo cierto y seguro. Por demasiada prisa o por negligencia, obramos muchas veces mal. Sabio es el que procura evitar las dos. El sabio sabe conservar lo que tiene y capear los tiempos porrascosos. En mucho peligro y preocupación vive aquel que teme que sus consejeros se preocupen más de lo que les conviene a ellos que a él. Quien siembra a destiempo no se maraville de que la cosecha no resulte buena. Todas las cosas o nos parecen buenas y son buenas, o nos parecen malas y lo son, o nos parecen malas y son buenas, o nos parecen buenas y son malas. Mejores esperanzas puede tener el que va por el camino derecho y no haya lo que busca que el que lo encuentra por mal camino. Más vale alejarse del señor injusto que merecer su confianza. Quien nos dice la verdad con cariño es porque nos quiere. Quien nos lisonjea nos aborrece. El que prefiere sus inclinaciones a la razón pone su alma y su cuerpo en peligro. Entregarse a los deleites de la carne más de lo que conviene es muerte para el alma, pérdida de la fama, enfermedad del cuerpo y disminución del entendimiento y las buenas costumbres. Todas las cosas están sometidas a peso y medida. A quien solo tiene amigos por lo que les da le durarán poco. Mala cosa es querer las malas compañías. El que quiere dominar a los suyos por la fuerza y no por medio de las buenas obras acabará por perder su reino. Aunque a menudo sucede, mala cosa es el renegar de las virtudes del propio linaje. Tal como uno es, busca la compañía. Mejor es tener buen entendimiento que buena suerte, dinero o nobleza. Creen que el buen juicio y el esfuerzo son cosas distintas y son la misma. Mejor es perder obrando rectamente que ganar sin razón, pues el derecho ayuda al derecho. No debe nadie fiar en la suerte, pues cambian los tiempos y cambia la suerte. Ni por riqueza ni por pobreza, ni con buena suerte ni con la contraria, debe el hombre apartarse de Dios. Más daño recibimos del que se nos opone, que beneficio del que nos ayuda. No es sabio quien se puede desembarazar de su enemigo y lo deja para más adelante. Quien no se endereza a sí mismo, mal podrá enderezar a otros. El señor que se esfuerza por ser agradable es despreciado, el de mal carácter es aborrecido, el prudente evita todos estos extremos. Quien por poco provecho aventura mucho, no es muy sensato. Cuán bienaventurado es quien se aguanta el miedo y no se precipita en su perjuicio. Si uno puede decir o hacer lo que le conviene, hágalo. Si no, evite el decir o hacer lo que le perjudique. La humildad con razón es alabada. Cuanto más se sube, peor es la caída. La bondad del señor resplandece en las obras que hace y en las leyes que pone. El señor que renuncia a lo que su pueblo tiene que darle, terminará por quitarle lo que no debiera. Quien no hace buenas obras a los que las necesitan, no recibirá ninguna cuando lo precise. Más vale pasar hambre que comer lo que nos hará daño. De los viles se sirve uno por la fuerza, de los buenos y honrados mediante el amor y las buenas obras. Hay verdades que son gratas y las hay que amargan. Tanto dañan a veces las malas palabras como las malas obras. No es excusa de la tacañería el querer ahorrar del dinero ajeno. Quien quiere más de lo debido será desamado por tal exceso. El mayor desconocimiento es el de sí mismo. Quien no se conoce, ¿cómo podrá conocer a los otros? El sabio sabe ganar perdiendo y perder ganando. El que sabe, cree que no sabe. El ignorante es el que cree saber. La escalera por la que se alcanza el galardón es el pensamiento, y los escalones son las obras. Quien no atiende al fin, errará los comienzos. El que quiera conseguir lo que desee, debe conformarse con desear lo que le sea posible conseguir. Cuando no se pueda hacer lo que uno quiere, queramos lo que a nosotros nos sea posible. El cuervo sufre al loco con paciencia, pero el loco no sufre al cuervo, sino que se impacienta con él. El rey, rey, gobierna. El rey, no rey, no gobierna, sino que es gobernado. Muchos nombran a Dios y hablan de él, pero pocos andan por sus caminos. Fuerte cosa es enseñar el mudo, guiar el ciego, saltar el lisiado, pero peor es decir buenas palabras y hacer malas obras. El que prepara lazos para que caigan los otros, acabará por caer en alguno de ellos. Los consejos del que no vive virtuosamente deben ser despreciados. ¿Cuántos hablan de la verdad y huyen de ella? Bienaventurado e inteligente es el que hizo caer a su contrario en el hoyo que éste había hecho para él. Quien quiera que su casa esté firme, preocúpese de los cimientos y de los pilares que sostienen el techo. Decir la verdad, ser fiel a la palabra y no hablar inútilmente, hace triunfar al hombre en la vida. Lo mejor y lo peor que tiene el hombre es su corazón. Quien no amonesta y corrige a sus hijos antes de que tengan edad de desobedecerle, nunca les verá producir fruto bueno. La mejor cosa que debe el hombre buscar en el mundo es la paz con honra y sin humillaciones. Del hablar viene mucho bien y viene mucho mal. Del callar viene mucho bien y viene mucho mal. El entendimiento, el juicio y la moderación distiernen y valoran las cosas. ¿Cuán cuerdo sería el que, sabiendo que tiene que recorrer muy largo camino y cruzar un puerto muy áspero, aligerase su carga y aumentase sus provisiones? El rey inteligente, de buen consejo y sabio sin malicia, es una bendición para su pueblo. Lo contrario, es una maldición. A quien deja a los infieles en sus errores por deseo del dinero que ellos tributan, no nos extrañe que Dios le aborrezca. Aquel a quien Dios concedió la victoria contra su enemigo, debe evitar los hierros que fueron causa de su derrota. Si un hecho es motivo de grandes y famosos hechos, que se hicieron bien, no es un gran hecho. El hecho es hecho cuando se limita a ser causa de otro, pero solo es un gran hecho, que ha sido hecho bien, si, aunque pequeño y sin importancia, es causa de famosos y grandes hechos. Por sus mismos naturales y en batalla campal, se destruyen y se conquistan los grandes reinos. Conducir la nave, vencer en batalla, curar a un enfermo, sembrar cualquier clase de semilla, concertar una boda, son cosas que no se pueden hacer sin inteligencia, voluntad y gracia de Dios para ello. No será nadie alabado de perfecta lealtad hasta que sus enemigos no estén dispuestos a ponerse en sus manos y seguir sus consejos, pues, ¿de qué fama gozará el hombre cuyos amigos desconfían de él? Quien se va a vivir a tierra cuyo Señor no es justo y fiel y enemigo de los malos, y donde no hay buenos médicos ni abundancia de agua, se mete así y a los suyos en mucho peligro. Todo hombre es bueno, pero no para todo. Dios guarde al hombre de maldad, pues por encubrirla tendrá que hacer otras muchas maldades. Quien obliga a jurar al que sabe va a jurar en falso, participa de su pecado. El que se porta bien con los buenos y con los malos recibe bien de los primeros y no recibe mal de los segundos. Acatando al rey, obedeciendo a los príncipes, honrando a los mayores, haciendo bien a los que están debajo de uno y aconsejándonos con nuestros amigos más leales, se vive con seguridad y no tendremos de qué arrepentirnos. Al que se burla de la desgracia y del mal que vienen de la mano de Dios, no es muy seguro que no le alcancen. Nadie debe aplazar sus buenas obras para que no se le enfríen los buenos deseos. Feo es ayunar con la boca sola y pecar con el resto del cuerpo. Hay que escoger muy bien a los amigos antes de fiarse ni aventurar mucho por ellos. El que te alaba más de lo justo te difamará con la misma falta de mesura.